Encima, como yo prendo casi todos los días, otra vez no me metí al Discord, Dios mío, los chicos me deben estar insultando en 7 idiomas distintos. Esta caja es mía. Voy a dejar que el killer me pegue, así me curás y haces más puntos. Yo boté el sí y como no tengo puntos, boté 30. ¡Ojo! ¡Oh, linterna! Me gusta la linterna. ¡Ah! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Dios, no! ¿Me saltó la ventana? Qué mal que lo hice ahí, por Dios. Si había una forma de hacerlo peor... Si había una forma de hacerlo peor, tiene anillo, eh. Había una forma de hacerlo peor, era de la forma en la que lo hice. ¿Me dejó? ¿En serio? Pero, bro, recién empecé. Manitas? Ah, ni idea. No presta atención, la verdad. Perdón, gente. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Explicaría por qué te dejó. Es buena. Es buena. Estaba, estaba redistraído. Perdón, gente. Últicamente no juego concentrado. Nos tocó un buen mapa, eh. Nos tocó un buen mapa, la verdad. No tengo ni ganas de reparar, gente No tengo ni ganas de reparar, perdón Eh, tiene anillo, por cierto, eh Va con addons Yetos Va con addons fuertes Cuidado, Joaco Cuidado, cuidado No hay que jugárnosla El killer tiene manitas Ok, perfecto Gracias por avisarme, Joaco Bueno, Mochi también me avisó No, no, no Uf, tranquilo, tranquilo Sin miedo Salta mucho las ventanas el killer este Salta mucho las ventanas Ay, no llegué Encima lo agarró de espaldas Qué mala suerte Opa Tres días en reaccionar Normal que pase eso Trollé Trollé Qué trolleada, por Dios Qué trolleada, por favor ¿Qué hice ahí? ¿Alguien me explica? Durqué un momentito Tengo que fritar las milanesas Dale, Mochi Suerte con esas milanesas Y no te quemes con el aceite Como yo ¿Acá no hay nada? Me trabé todo Bueno, tiene manitas Manitas y barbacoa Barbecue Va para la montañita Ojo Equisito con velocidad silenciosa y de frente Puede ser Tiene pim pam pum Lo cual Bueno Me voy a curar Ojo Betito con el lurqueo Betito, vos sabés lo que es lurquear Porque veo que lo canqueás a cada rato Digo Capaz avisa siempre que se va Capaz se levanta 5 segundos De la computadora Y avisa Yo no lo descartaría Ah, dale, 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 dale Sí, voy a estar A menos que tardes 2 horas bañándote A menos que tardes Mucho bañándote Eh, voy a estar Eh, lurquear es Básicamente Que te vas Que te vas Dejas la view Pero te tenés que ir Que no podés, digamos Estar prestando atención al directo O escuchándome Yo no Manitas O sea, manitas Pim pam pum El motor ese Está en la jet No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La estamos liando! ¡La estamos liando, compas! ¡La estamos liando! ¡Ok! ¡Nice try, brother! ¡Nice try! ¡Ok! A la auromancilla no le agrada ese sobreviviente y no quiere que lo rescates. ¡No! Bueno, ahora sí que no puedo rescatar. Ahora sí que no puedo rescatar. Me tengo que rescatar yo. Me quedo viéndote Así consigo los genes En un rato vengo Dale Betito Suerte con esa duchita Con ese baño ¿Cómo se llama en el juego? ¿Mochi? ¿O cómo me llamo yo? Mochi es No me acuerdo ¿Cómo es que se llama Mochi? Sakura No Sakura Mochi Luna creo que es La uro mansilla quiere que mires hacia abajo en el juego durante 5 segundos Hay 1 2 3 4 5 Bueno ¿Cómo te llamas tú? Twitch Twitch.tv Barra Gen13 Buscas twitch.tv Barra Gen13 Como si fuera el link de mi canal de Twitch Y te salgo Ah va para allá Le voy a terminar el motor Voy a ir a hacer el motor La uro mansilla La uro mansilla quiere que tires el próximo palet que veas No me jodas Bueno hasta que lo vea Apenas vea el siguiente palet Apenas vea el siguiente palet lo tengo que tirar ¿Eh? No No Exquisito está muerto Le salto manitas Y va a venir para acá el killer La uro mansilla quiere que entres y salgas en la primera taquilla que veas No Que troll No Mierda En serio Tengo que hacer esto Que troll que son Que trolls que son Que tal Knight ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo haces que hable? Son cartas de streamloots Son de una colección de cartas que puede tirar para trolearme básicamente Se consigue con unos cofres que podés comprarlos O yo a veces sorteo O también A la gente que se suscribe le regalo cofres Y eso Bueno yo creo que más de 20k voy a hacerme esta partida Sin dudas La próxima voy a poner Más difícil 25 Voy a poner Lo logré ¿Por qué lo salvan? Ya me mataste una vez Lauro ¿Cuántas veces más crees matarme? Bueno Nos queda un motor Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ok Voy a salvar Esta partida Esta partida se puede remontar Si el killer me persiga a mí Yo tengo adrenalina Se puede remontar esta partida No ¡No! 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 ¡Qué mentira ese golpe! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No estoy muerto! Pues nada, mis compas se van a escapar ¡Qué pasó, bro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¡No, bro! ¡Yo lo peo junto! Pegadito a la estructura Bueno, acá ya estoy muerto Acá no hay nada Acá ya no hay nada Estoy muerto Pero bueno, al menos Pero bueno, al menos mis compañeros Se van a escapar Mis compañeros se van a escapar Eso es lo lindo Estoy muerto Estoy muerto Escápense, muchachos No, 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 no Escapate Escapate, escapate Fuaco Escapá nomás Estoy muerto yo No te basta No te basta controlerlo A ver, es una técnica Es un truco mental Para jugar con su mente Igual el deterioro este sabe jugar Sabe jugar Es muy raro que esos trucos funcionen Pero cuando llevas tanto tiempo con el killer Ya va como en automático el killer a buscarte Está esperando que el bloodlust le haga efecto Y... Y poder matarte con bloodlust Básicamente No, no, reviva no menos Dale, bro Colgame de una vez Ojo Acá tiene gancho No tiene gancho acá, creo ¿No? Va a tener guardián de sangre No tiene sangre, muchachos Escapense ¿Te imaginas que encuentra la trampilla? No creo que encuentre la trampilla, la verdad El problema es que acá no hay nada Tipo No jac� devenu No, huacco Más付ih, muchachos Musk Quase 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 Este se piensa que me va a agarrar fácil Pero no ¡Fake de ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Escápense, escápense! Con salto rápido sí que podía haber saltado a la ventana Pero no, no tengo salto rápido Está haciendo tiempo, está haciendo tiempo ¡Escápense, porque llega a tener guardián de sangre Y estamos todos muertos, chicos ¡Escapen, escapen! ¡Escapen! Está haciendo tiempo Quiere, quiere matarnos a todos Tiene guardián de sangre 100% 100%, escápense, eh ¡Escápense! Por favor, escápense ¡Escápense, no más! Va, no creo que tenga guardián de sangre Tenía pim pam pum, barbacoa Eh... Intervención Pero yo con la partida que hicimos Y manitas, es verdad Con la partida que hicimos Yo ya estoy contento Con la partida que hicimos Yo ya estoy más que contento No, no te preocupes, Juaco Ni yo te estaba diciendo que escapes ¡Mirá cómo me mira! ¡Mirá cómo me mira! ¡Ay, qué buena partida! ¡Estuvo muy divertido! Yo a mí lo que me hubiese jodido De verdad No traje agua Lo que me hubiera jodido De verdad es que se murieran ustedes Por culpa mía Pero nosotros acá ya Cumplimos el objetivo ¡Gis, gis! ¡No, no hice! ¡No hice! Pues mirá No era tan fácil como pensábamos No hice los 20.000 puntos No me lo puedo creer Y eso lo he decidió No Entonces yo hice